De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, DANE, el Sistema Moda ha representado en los últimos años el 10.7% del Producto Interno Bruto del país. Esto es la décima parte de lo que se produce en Colombia. Yo creo que es muy importante por varias razones. Primero porque es una fuente generadora de empleo. Es una fuente generadora de empleo especialmente en mujeres como cabeza de familia. Es también un medio a través del cual se encadenan otros sectores de la economía y es un escenario a través del cual se puede construir vocación exportadora. La Organización Mundial del Comercio dio a conocer que la demografía del cliente, ser sostenible y apuntar a las tecnologías digitales serán claves para incentivar el consumo en este año. La tecnología está creando nuevas oportunidades de negocio para pequeñas y medianas empresas. Por WhatsApp es como lo más importante. Uno se comunica mucho por WhatsApp más que todo. Le enviamos las fotos al cliente. En vez del cliente mira el producto, me gusta esto, me gusta el otro. Ya uno al cliente consina y ya uno le envía ya el producto al cliente como tal. Saber quiénes son nuestros clientes y cuáles son sus necesidades es fundamental. Primero que todo la atención. O sea, la forma en cómo tú lo atiendes, cómo lo saludas. Eso hace como que el cliente se sienta bien atendido y pues quiera volver otra vez a nuestro negocio. Se espera que en este 2020 estas cifras sigan en aumento y es que Colombia ha registrado exportaciones de ropa por más de mil millones de dólares y un consumo interno superior al 1.1 billón de pesos mensuales.